Aquí Robertito Fighter en Mitopia. Ok, chicos. Vamos rápido a hacer unos planes en la playita porque quiero. No. Así no, porque no. Yo con Helio porque estamos al 10 y tenemos que estar al 11. Voy a ir para la playa. No me importa nada. Ok, vamos a la playa. Perfecto. En busca de cambiar aires de vez en cuando. Me alegro por ti. Eh, sí. Ok, seguro hay un mensaje. Ábrela. ¿Te imaginas que es un tesoro que emoción? Nah. Deja. Jaja. Seguro que esperas encontrar el mapa de un tesoro. No. Qué mal. Bueno, aunque sea hay comida. Vamos a papearlo. Y esto se lo vamos a dar, pues, a ti porque es la única que te gusta. Muy bien. Ok, chicos. Vamos a salir adelante. Vamos a pelear. A ver. Sube, sube, sube. Casi llego. Casi llego. Casi llego. Eh, prefiero completar los niveles tras cámaras. Lo que me falta. Uy, ándale. Obviamente la historia principal la voy a mostrar en video, pero los secundarios, pues, los caminos alternos, pues, los haré tras cámaras porque prefiero así. A ver, respira hondo. ¡Princesa Jinx! Allá voy, gurro. ¡Gurrilla Jinx! ¡Gurrilla Jinx! Turno de Upside Down. Upside Down, más de hecho. ¡Qué hermosura! ¡Ey! Te estoy hablando. Es que le quitas cero, no tiene ningún poder. Es un honor que el archimado me haya dado este bello rostro. ¡Que se la devuelvas! ¡Esta cara es mía! Ahora nunca me la quitaré. ¡Ay! Sin efecto. Vaya. ¡Tuna del gorila! ¡Nunca me vencerás! ¡Oh, Dios! ¡Ah! Upside Down perdió. ¡Ay, lo siento, Upside Down! ¡Buah! ¡Uh! ¡Gurrilla Jinx! Ok, técnica mágica. Eh... ¡San Bombazo! Ok, torbellino de cuchillas de Helio. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Lo que quita. Ok, santuario. Santuario, por favor. Se puso difícil la cosa. Ok. ¡Primera asistencia! ¡Siesta de Kina! ¡Ay, qué gusto! Ok, corcel. ¡Asalto a Galope! Toma. ¡Calma, calma, calma, mi corcel! Ok, dice Kura. ¡Viene Jinboss! ¡Toma! ¡Calma, calma, mi corcel! Helio está despistado. ¡Ah! ¡Gracias por avisarme! Ok, vamos a hacerle un San Bombazo otra vez. Es que es lo mejor que tengo, chicos. Les tengo por ahí para mirarlo tanto. ¡San Bombazo! Ok, turno de Jinbo. ¡Kia! Turno de Gorilla Jinx. ¡Uy! ¡Cayó! ¡Ja, ja! ¡Ay, debería sacar a Diana ya! Debería sacarla y meter a Jinbo. ¡Con calma! Ok, corcel. Vamos a hacerle un asalto a Galope. ¡A la carga! ¡Toma! ¡Vamos! ¡Salto cortante! ¡Santuario! ¡Ven pa' acá! ¡Vamos pa' allá! ¡Todo bien! ¡Que no nos gane el cansancio! ¡Uy! ¡Cuidado! ¿Estás bien, Helio? ¡Robertito! ¡Muy bien! ¡Uy! Técnica mágica. ¡San Bombazo! ¡Relajación! Estoy bien alerta. ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡Muy bien, Helio! ¡Qué suerte! ¡Muchísimas gracias! Bien, Princesa Jinx salvada. Creo que ya está, ¿no? Nivel 12. ¡Muy bien, Helio! Y esto extra para ti. ¡Goriteínas plus plus! ¡Muajajajaja! ¡Gracias por arruinarme el día derrotando a uno de mis fieles siervos! ¡Me las vas a pagar! ¡No se imaginan lo que les espera! ¡Lo haré sufrir! ¡Fuera de aquí, Voldemort! ¡El Achimago Wilderboa huyó hacia el este! ¡Gracias por salvarme! ¡Esta vez peleé peor que nunca! ¡No, no, no! Lo importante es la intención. Pero al menos la princesa está a salvo. ¡Sí! ¡Eso es cierto! ¡Vayamos de invención al castillo para verla! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien, carita obtenida! Pues vamos para allá. De hecho, me podría ir para adelante también. Mira, voy a conseguir estos cofres ya que estoy. A ver si lo puedo tener de una vez. Ok, ya volví. No encuentro ningún cofre, pero mira. La ruleta está grande. La ruleta está grande. ¡Túnica Punk! ¡Uh, para mí! ¡Gracias! Y me la voy a poner de color amarillo. Una abeja. Bueno. ¡Uh! Chica del grupo. ¡Ya me aburrí! ¡Es tu torno, Helio! Cambiaré de luz. A ver, Helio. ¿Qué te harías tú? En el pelo. ¡Para! ¿Qué te parece? ¿Te pareces a una señora bibliotecaria? ¡Con barba! ¿Te pareces a una mujer del 2024, de hecho? ¡No, mentira! ¡Ay, me funen ya! Va a pillar. ¡Uh! Esto da ataque. ¿Qué? ¿Tú qué tienes menos? Bien. Perfecto. Bueno, vamos a partir y ya. Vamos a darnos de boberías. Y vamos a ir directamente donde tenemos que ir, que es donde la princesa. Ok, hay que ir más caminos. Dios, tantos caminos que hay que hacer. Bueno, lo veo. El traje de abeja. Bien, todo está el orden por aquí. Me agrada, me agrada. Vamos, princesa. Tenga su cara. ¡Yuhú! Durum, 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 durum. Ok, en el negrito de Jinx. Sí, lo sé hacer. Gracias, que bien se siente volver a tener mi cara Y en lugar a mi abrada la hija Lo menos que puedo hacer es recompensarlos Ay, gracias Mi más sincera gratitud para ti, joven Upside Down Pero si yo no hice nada, su majestad No digas tonterías, muchacho Vi como saliste corriendo a buscar a la cara de la princesa Y por ese noble acto Y por ese acto tan noble Aprobo mi relación con mi hija No Oh, Jinx Oh, Upside Down Amor eterno Inolvidable Diana, que felicidad ¿Le va a beso a la frente o qué? Beso de frente, bien Espectacular, me encanta, final feliz Es una pena lo del príncipe Baldi Resultó ser una verdadera alimaña No, 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 no ¿Cómo se atreve? ¡Mami! Bien, qué felicidad Nada me hace más feliz que estar al lado de mi Upside Down Proteger a la princesa, cueste lo que cueste Muy bien, final feliz para estos dos No para mí Yo nunca encontraré el amor Voy de aquí Nuestra deuda contigo es inmensurable y valiente Aventurero Persigue al archimago y dale un escarmiento Ok, perfecto chicos Ya podemos seguir adelante Ya salvamos a Verdalia Del maligno Y hay que seguir adelante Sí, vamos a seguir adelante chicos Uy, uy, uy Aquí estamos Joven Robertito, espera un momento ¿Qué pasa? Uf Soy el guardia real Homer Está por llegar al adorado y al reino vecino Vaya con cuidado joven Misión cumplida, vuelvo al castillo Sí, me disculpa Y estaba directamente corriendo Qué buen soldado O sea Literalmente fue para un correo y ya está Ok, llegamos a la dravia Paso a pasito Suave, suavecito Ok, no Galopamos a la velocidad del rayo Ok, nuevo enemigo Vamos a que ir en la dravia Roca narizotas Helio con un navajazo Por precaución Técnica mágica Obviamente yo Tengo que usar mi hechizo Zambombazo Toma eso Dios, es que Qué abuso con el zambazo Lo derrota de un solo golpe Estuvo regalado La verdad es que sí Con esa fuerza Estoy ahí que me caigo de sueño Ok Uy Sorbellino de cuchilla Chan, chan, chan Eso le llamamos un ataque Helio Esto es un ataque Zambombazo Pum Ok Pum Bien Yuppie Espadazo circular Me gusta Calma, Hades Fascinante Se está haciendo de noche Contamos historias de miedo Ay, me encantan Yo la cuento Entonces Entonces ¿Qué? Escuchó una voz Era un siniestro susurro Qué tensión Ay, nanita Y de repente Una sombra surgió De la nada Y dijo ¿Entonces qué? Mi cara ¿Dónde está mi cara? Ah, qué miedo Y se pasaron toda la noche Contando más historias de miedo Muy bien Me encanta Y luego de una larga noche Amaneció Nos quedamos despiertos Ah, no Todo bien Bien Me siento genial Ya Uh Rockan Arizona Ok, alienabajazos Chum Y yo Ok, no voy a usar tanto Un rayito Mira, iba a atacar a dos Nada más Indiferencia Uh, casi Robertio todavía despistado Cuidado Uh, gracias Por avisarme Bien, nivel 12 Creo Amistad sana Acorralar Sincroniza tu ataque Con el de tu compañero Causando mucho daño Indiferencia ¿Dónde duele? ¡Viva! Turno de Jimbo Los quiero mucho Oh Uy Uy Uy, el no tiene tanta defensa Digo, Jimbo Primera asistencia Frota, frota Cuidado con los cuernos Ay, cosita Qué técnica mágica Bola de... No Vamos a hacerlo bien ¡San bombazo! Toma eso Navajazo Dice el lío Navajazo Qué suerte Robertio y tu compañía Han ganado Por un momento Sí me preocupé tantito Nivel 12 para Jimbo Ok, perfecto Vámonos de aquí Oye, que me pisas Si estás de último ¿Quién te está pisando? Ok, más gente Fastidiosa Enemigos derrotados Porque eran normales Así que no era tanta Cosa buena Eh Al menos Tuvimos papeo Ay, aquí una posadita Ya Quería descansar un rato Tanta pelea random Hemos llegado A los confines de Verdalia Y nuestro siguiente destino es A la Doravia Me pregunto Cómo será ese reino Seguro que es genial Pues según cantan Las malas lenguas ¿Qué oíste? Anda, habla Eh, no, no Mejor no digan Ay, mejor que lo esconden Por su cuenta Ay, no te hagas de rogar Anda, ya Suelta la sopa Jijiji Muy bien, Elliot Bueno, ¿en qué estábamos? Vamos a despedirnos De Verdalia Con una buena comilona Y de paso Celebremos La inmediata llegada A la Doravia A vapear se ha dicho Viva, viva, viva Ay, un descansito Ha salvado 350 Y tantas de mitopía Poder divino Mejora el palcero APB Jojojo Sí Mejora el palcero APB Y entonces ya puedo Curarme con más Ahora tengo que salvar 400 para aumentar Bueno, hay que dormir Para descansar Ay, sí Un sueñito ¿Qué haces, Archimago? No ¡Socorro! Maldito Archimago Uy ¿Eh? ¿Dónde se fue todo el mundo? Jojojo Eres todo un imán Para las penurias Hijo mío El Archimago Voldemort Pasó por aquí Mientras dormías Y se llevó El resto de tu grupo Y ni siquiera Yo sé dónde los tiene Ah, qué bueno Así que más vale Te ir a buscarlos Antes de que sea Demasiado tarde Entonces no hay tiempo Que perder Momento Y mis cosas Ah, sí Se me había olvidado Bloqueó tus poderes Con una maldición Pero si la situación No parecía Lo suficientemente Desesperada Jojojo ¿Qué hizo que? No te voy a mentir La tienes Bastante difícil Solo por eso Te consideré Un poder nuevo Elige Y de paso Procreé Unos oficios Nuevos Para que Haya variedad Muy bien Chicas Como ven El Archimago Reactó Al resto De mi equipo Y el Archimago Se robó mis poderes Así que como ven Ya no puedo ser Un hechicero Pero bueno Puedo ser un guerrero Pero no voy a ser Un guerrero Porque Diana Ya es una guerra Podría ser un clérigo Pero no quiero ser un clérigo Ladrón Pero Elio ya es un ladrón Y cantante Porque Elio ya es un cantante No me llama la atención Podría ser un chef No, me queda muy bien Pero como ven La deidad Nos dio nuevos poderes Que es el poder del gato Felino de patas suaves Bigotes largos Y garras afiladas Que cortan profundo Un diablillo Experto en sembrar el caos Y hacer travesuras Es lo suyo, ¿no? Y el científico Utilice el poder de la ciencia Y la tecnología Para ayudar en combate Ok, chicos Yo estaba planeando Ser diablillo Porque me llamaba la atención Ser esto Pero alguien Quería ser diablillo Entonces yo dije Bueno, le voy a dar diablillar Y yo me voy a hacer otra cosa Y bueno Yo nunca he sido gato Así que voy a ser un gato Felino de patas suaves Bigotes largos Y garras afiladas Que cortan profundo Robertito se volvió gato Nekito kawaii Ahora emprende el viaje Gato Robertito Ho, 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 ho Vamos para allá Mientras tanto Ay Oh, qué músculos ¿Dónde diantres estamos? Lo último que recuerda Es que el ataque Del archimago Seguro que él El muy canalla Nos abandonó Aquí Un momento ¿Y Robertito? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo por ningún lado Robertito sabe cuidarse solo Seguro que ya viene A rescatarnos Tienes toda la razón Podemos confiar en Robertito ¿Verdad? ¿Verdad? Oye, Diana Esa falta de confianza Bueno Quién sabe dónde están estos Están en la oscuridad Más profunda Ay, chicos Qué decirles Bueno Pues nada Vamos a maquinitas Vale, qué hay de aquí Debo el bueno Oh, cantidad de experiencia Vamos a ver Me toca eso Parece que no Plátano Ok Vamos a darle A Papiar Y vamos a comer A ver Uy, estoy en cero otra vez ¿Qué pasó aquí? Bueno, me voy a dar esto Ah, no No estoy en cero Bueno Pero porque no me salen los valores Me voy a aumentar la defensa Qué raro Que no me salen los valores, chicos No me salen los valores De los que tengo Bueno Vamos a darnos esto Pero no entiendo Por qué no me salen Los valores de las cosas Está muy raro Bueno, chicos Qué decirles Lo dejo hasta aquí Espero que les haya gustado muchísimo En el próximo episodio Pues veremos qué pasa Y a ver qué vamos a hacer Porque nos quedamos sin poderes Y ahora somos un gato Y bueno A ver qué tal Así que nos vemos pronto Chao Bye bye B B ¡Gracias por ver!